Una situación clásica es aquella donde vas perdiendo, vas por detrás, te están ganando y tu cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tus pensamientos y tus emociones? Empiezas a pensar, otra vez igual, voy a perder contra este, voy a ser incapaz de recuperar esos segundos que me tiene el de delante, empiezo a estar más cansado, esto se me está haciendo bola, una montaña, tu confianza empieza a bajar, tu atención empieza a estar en esos pensamientos y no en lo que tienes que estar, ¿y cuál es tu emoción? Pues tienes una emoción ahí de ansiedad, de desasosiego, de que no te están saliendo las cosas, empieza a encoger todo y todo eso se junta y que te hace aumentar el estrés en tu cuerpo y que seas más vulnerable a lesionarte, porque no estás en flujo, no estás consciente, no estás haciendo una gestión óptima de la energía, acuérdate, tus músculos empiezan a estar sobreactivados y a tener contracción de más y esa situación quizá te resuene porque nos ha pasado a todos, al final tienes que conseguir estrategias para que esa situación tenerla bajo control y que ese nivel de activación no se te vaya, así que vamos con otras estrategias y situaciones habituales que te hacen más vulnerable al deporte, tenlas en cuenta y gestionarás adecuadamente, saludo.